Continuamos con Panamá, Tierra de Aventuras. Gracias a Elipad, Panamá es mucho más que un canal. Los corales son el refugio y nido de reproducción de cientos de especies marinas. Sin ellos, el ciclo de reproducción de especies y moluscos se vería afectado alterando la cadena biológica de los océanos. Al regresar de Remedios, nuestro productor fue contactado por el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales para que filmara el ciclo de reproducción de los corales. El Smithsonian es una organización científica estadounidense dedicada a la investigación de los misterios naturales de nuestro planeta. Esta respetada organización tiene casi 100 años de estar realizando estudios científicos en Panamá. La luna llena de septiembre de este año es la que más cerca ha estado a la Tierra en mil años. La luna no estará tan cerca de nuestro planeta hasta dentro de mil años más. Según los biólogos de la Smithsonian, los corales se reproducen de 5 a 7 días después de la luna llena de septiembre. Debido a la cercanía de esta luna de septiembre en particular, los biólogos esperaban que el desove anual de los corales sería algo muy especial este año. Nuestro productor se dirigió al Caribe con varios días de anticipación para tratar de filmar para los científicos este evento tan especial que se da después de las 8 de la noche durante esos dos días de septiembre. Al llegar al Caribe, Ingham y Ricardo se hospedaron en el Hotel Solmelía. Localizado en la antigua base militar de Espinar, que una vez fue a la Escuela de las Américas, este hotel recientemente inaugurado es uno de los más lujosos y con mejor servicio de todos los hoteles del país. La cadena hotelera española Solmelía es una de las más prestigiosas del mundo, con más de 300 hoteles alrededor del globo. El señor Damián Barceló, vicepresidente de la cadena y uno de los socios más antiguos de la cadena Melía, tuvo la visión de construir este hotel a orillas del Lago Gatún y muy cerca del Canal de Panamá. Este imponente hotel costó más de 20 millones de dólares, una considerable inversión que Don Damián asegura pagará con creces a la cadena una vez se riegue la voz de los grandes atractivos turísticos, ecológicos y comerciales que aquí se ofrecen. No es fácil encontrar un destino en el área canalera con un entorno histórico y ecológico, cerca de la zona libre, playas e islas del Caribe. Antes, esto era la Escuela de las Américas, administrada por el Ejército Sur de Estados Unidos, se especializaba en entrenar a las fuerzas especiales de los ejércitos aliados o clientes de Estados Unidos. Los jefes de inteligencia y los comandos de los ejércitos de Centro y Suramérica venían a la Escuela de las Américas a entrenarse en las últimas técnicas para combatir las guerrillas izquierdistas y los movimientos insurgentes que se dieron en la guerra de guerrillas en la década de los 70 y 80. Construidos para durar, esta edificación tiene una réplica en la antigua base de Clayton, en el lado pacífico, donde se utilizaron los mismos planos y los mismos materiales. La conversión de esta antigua base militar a este hotel de lujo es un ejemplo del uso adecuado de las áreas revertidas. Sagar Vishindas, un reconocido empresario de origen hindú, ha desarrollado toda el área de Espinar en lujosos apartamentos, dándole una alternativa a los residentes de la costa atlántica. El Hotel Melia y la comunidad de Espinar se sientan a las orillas del lago Gatún. Aventuras 2000, subsidiaria de Colón 2000, ofrece viajes en bote para apreciar la extraordinaria riqueza ecológica del lago Gatún. A escasos cinco minutos del hotel pudimos observar a este cocodrilo que dormía cómodamente sobre un tronco. Los guías de Aventura 2000 le explicarán en detalle la historia natural de esta área. Nos dicen estos guías que al represarse el río Chagre se inundaron miles de hectáreas adyacentes al canal, creando el enorme lago Gatún. Estas islas que apreciamos en pantalla son las cimas de las colinas más altas que sobrevivieron a la inundación. El lago Gatún es la reserva de agua más importante para la operación del canal de Panamá. Además, alberga una gran diversidad de reptiles, aves y mamíferos que la convierten en uno de los activos potenciales más importantes del turismo ecológico. También debemos recordar que es la fuente de agua para las ciudades terminales de Panamá y Colón, así como el pulmón productor de oxígeno para ambas ciudades. En este recorrido con Aventuras 2000 pudimos observar diversos animales y descubrir un entorno natural como pocos. El atardecer se reflejaba en las aguas del lago, creando insuperables vistas de la naturaleza salvaje en todo su esplendor. Tuvimos la suerte de filmar el águila caracolera. Nos cuenta los guías Aventuras 2000 que esta águila era migratoria y se dedicaba a comer caracoles de los ríos y lagos del Istmo. Hace unos 50 años, los ingenieros norteamericanos introdujeron ciertos caracoles importados para controlar el crecimiento de algas que estaba afectando el funcionamiento del canal. La abundancia de los caracoles afectó los patrones de migración del águila caracolera. Dejó de emigrar por la abundancia de su principal fuente de alimento en esta área del Istmo para quedarse a vivir en las riberas e islas del lago Gatún. Al regresar de esta aventura ecológica, disfrutamos de una deliciosa cena en el restaurante gourmet del Hotel Meliá. Chefs importados de Perú y España preparan deliciosos platillos en este lujoso y exclusivo restaurante. Aquí en el hotel hasta ahora nos ha ido bien en la parte del restaurante gourmet. Está viniendo el público cada vez más seguido. Estamos brindando platos, novedades, todos los días sacamos un plato internacional diferente para que la gente no se aburra de lo mismo y dar alternativas. La mañana siguiente trajo nuevas aventuras a nuestro equipo de producción. Telipan es una compañía especializada en dar servicios aéreos por helicóptero. Ellos son los primeros en ofrecer sobrevuelos a los turistas a precios accesibles. Nuestra aventura aérea se inició muy temprano en la mañana. Despegamos del Meliá y en tres minutos estábamos sobrevolando la antigua base aérea de Fort Davis. Fort Davis. Claramente podemos apreciar aquí la posición estratégica de ese fuerte. También el dragado para el tercer juego de esclusas. Fort Davis, una base del ejército de los Estados Unidos dedicada a la protección de la entrada atlántica del canal. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ataque a este sensible punto estratégico fue una amenaza real. Estados Unidos aumentó el número de tropas permanentes en Panamá. Las instalaciones crecieron y se dragó otro juego de esclusas, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, debido al incremento en el tráfico militar luego del bombardeo de Pearl Harbor. Hoy, estas instalaciones han sido vendidas a empresas de computadoras estadounidenses y también a compañías de ropa taiwanesas. Durante casi todo el siglo pasado, estas instalaciones fueron clasificadas secretas. Hoy, curiosidades turísticas y alimento para la pluma de los historiadores. Luego de casi 100 años de servicio, el canal de Panamá sigue operando con los mismos niveles de eficiencia de siempre, con personal 100% panameño. Un riguroso programa de mantenimiento asegura su operación ininterrumpida. Durante nuestra gira a esta área, tuvimos la suerte de observar de primera mano uno de los servicios anuales de las esclusas de Gatún. El momento es recondicionando, estamos recondicionando lo que es la cámara seca aquí en las esclusas de Gatún. Nuestra función es básicamente la, nuestra responsabilidad es mantener lo que es las estructuras físicas, ¿no?, del canal. Como puedes apreciar, la estructura, a pesar que tienen más de 85 años, ¿no?, de vida, todavía están en excelentes condiciones, ¿no? Y te digo excelentes condiciones, tú ves la estructura en sí, el concreto de la misma está como el primer día que la tiraron. A diferencia de las esclusas de Miraflores en el Pacífico, las esclusas de Gatún permiten al visitante transitar las esclusas del canal en su auto. Es verdaderamente una experiencia inolvidable para los amantes de la historia y la ingeniería moderna. Más allá, en el otro banco del canal, se encuentran las ruinas del Fuerte de San Lorenzo, antiguo vacío del Imperio Español que cuidaba la entrada al río Chagres, ruta de transporte interoceánico de la era colonial. Esta impresionante fortaleza colonial se encuentra dentro de las antiguas instalaciones de la base norteamericana de Sherman. Este sitio demuestra la forma en que los norteamericanos custodiaban las entradas del canal de Panamá y también hablan de la importancia estratégica de nuestro ismo, máximo cuando a lo largo de cinco siglos, los más poderosos se disputaban la hegemonía de este sitio. No deje de visitar estos monumentos históricos de nuestra costa atlántica. Le aseguramos que no se arrepentirá. Dentro de esta área histórica se encuentra Davis Suites, una barraca del ejército que ha sido reconvertida por jóvenes empresarios en un cómodo hotel, lo que dejará experimentar el vivir dentro de una de las antiguas bases del ejército de Estados Unidos. Giras por toda la región son organizadas por el personal de Davis Suites para aquellos que buscan la aventura y un contacto directo con la madre naturaleza. Por supuesto, la ciudad de Colón ofrece un increíble contraste con la ciudad de Panamá. Su sabor caribeño y el calor de su gente la hacen única en su clase. Si no conoce Colón, desea la oportunidad de conocerla mejor. Recientes renovaciones a ciertas áreas de la ciudad y también la inauguración del Centro Comercial y Embarcadero de Cruceros de Colón 2000 le dan una nueva perspectiva a esta ciudad. Hay quienes coinciden en señalar que la época de oro de los 50 podría regresar pronto gracias a los proyectos turísticos y comerciales que se desarrollan en la periferia de la provincia de Colón. Nosotros hacemos una breve pausa, pero mantengas aquí porque cuando regresemos les mostramos los misterios de una interesante forma de vida. Los corales, esto desde el mejor hotel de playa del Caribe. El Banana Village Resort. Ya regresamos. En breve continuamos con Panamá, Tierra de Aventuras. Por cortesía de La Prensa, el diario libre de Panamá.